Hola, ¿cómo están mis amigos? Solo para decirles que el valor de las personas depende justamente del valor de las cosas por las que uno se ocupa. Y yo espero que ustedes estén bien y que tengan un día de intenso calor humano. Hasta luego, menitos, y aún hay más como decir Arroyo Velasco. Hasta luego.